Llegó el día, ya empiezan las tareas online. Veo que todos mis profes ya han subido los ejercicios para esta semana. ¿Esto qué es ahora? Ya se me volvió para... Ya le podría haber dicho a mi abuelo que me quedara un vistazo. Menos mal que lo tengo a él. Fuerza, lo voy a llamar. ¿Qué fue, viejo? ¿Cómo estás? ¿Ah, eres tú? ¿Ya estás, mi niño? Nada, aquí, que iba a empezar a hacer los deberes y me pasó lo mismo el otro día. ¿El qué? Verdad, si no te lo dije. El ordenador se me acabó solo y ahora me hizo lo mismo pero ahora no enciendo. Pues cuando vengas por aquí te llamo y te enseño a regar. Nada, que va, que va. Yo te lo llevo pero tú sabes que yo no soy tan listo. Eso es muy difícil para mí. Tú siempre igual. Nunca confías en ti mismo, tío. Otro día me enseñe. También dice siempre eso. Es verdad. Pues bueno, venga, ya nos vemos. Venga, adiós. Abuelo, hoy es el día. Enséñame a regla del ordenador para no molestarte más. No, si a mí no me molesta. A mí lo que me molesta es la poca autoestima que tú tienes. Yo lo que quiero es que tú seas sabio, que sepas hacer las cosas por ti mismo. Tranquilo, que desde hoy eso va a cambiar. Venga, vamos. ¿Con esto es todo? Sí, sí, eso sí. Lo único que va a hacer. Bien. Bien. Y ahí. ¿Y ahora que no enciende? No, ahora no enciende. Tenemos problemas de tener corriente. Vamos a abrir. Primero vamos a ponerle unos guantes. Porque para tocar ahí dentro hay que tener guantes. Te lo aconsejo siempre. Porque tenemos corriente estática en el cuarto. Y podemos fastidiar los componentes. Bueno. Primero vamos a mirar los cables. A ver cómo están. Mire, mire. ¿Vean? ¿Vean esto que está? Medio flojo. Sí. Vamos a pintarlo bien. Vamos a ver si tenemos suerte y eso. Mira. Mira. ¿En serio así de fácil? Es que a veces son boberías. Pues gracias, Abuel. Y para la próxima nos da paño y besos. Bueno, pues me leí lo que te decidieron. Gracias. Venga. Hasta la próxima. Chao. 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 ¡Gracias!